Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una receta que suelo hacer por lo menos una vez a la semana. Os voy a dejar los ingredientes por aquí arriba y abajo en la cajita de descripciones. Espero que la hagáis, que la probéis y me digáis. Vamos a empezar. Primero hiervo unas espinacas. Tengo medio kilo de espinacas baby. Las he lavado bien y las pongo a hervir. Cuando hierva las tengo 3 minutos. Pico una cebolla y un ajo, bien pequeñito. Pico una cebolla y un ajo. En una sartén pongo un chorro de aceite de oliva. Cuando está caliente echo la cebolla y el ajo. Voy a dejar que se dore un poquito. Le añado una taza de jamón picado. Cuando está dorado le añado las espinacas bien escurridas. Y ahora trato de mezclarlo todo muy bien. Le pongo un poquito de sal y pimienta al gusto. Cuando está bien mezclada y sin agua la reservo. Hoy tengo pescadilla y maydas. Le pongo un poquito de sal y pimienta y las rebozo en harina de pescado. Ahora en una sartén con abundante aceite echaré dos o tres ajos para potenciar el sabor. Música Cuando están doraditas las voy pasando al plato con servilletas de papel para que escurra bien. Voy a dorar un puñadito de jamón picadito. Lo dejo escurrir en una servilleta de papel. Retomo las espinacas en el último momento y le añado una taza de queso del que vosotros tengáis de fundir, eso va al gusto. Mezclo bien y dejo que se deshaga el queso. Y ya está, decoramos y a servir. Música Mirad que plato, probad así las espinacas, sé que os va a gustar. Música Hoy vamos a acompañar con una copita de vino blanco y brindamos por vosotros. Espero que os guste, disfrutar mucho esta receta y yo os veo en un siguiente vídeo. Música 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 Música